Noches en la ciudad, fumando marihuana, muertes en mi barriada Ya no nos salva nada, al más, al más allá Porque llueven las balas, solo nos queda guerrear Y a la vida darle la cara Muerte, muerte lo que acecha el callejón Plomo, plomo, detonó el pistolo Sangre, sangre, mete más de un matón Madres lloran porque su hijo murió Ya me da tristeza ver como los niños crecen solos, solos Y a los once años están drogados cometiendo robos, robos Policías corruptos asesinan por cash Políticos tienen pero siempre quieren más Fumo hierba santa pa' poderme olvidar De este maldito sistema que me quiere atrapar Yo tengo enemigos que me quieren matar Putos envidiosos me quieren derrodar Yo escribí mi historia y eso no va a cambiar Mi mensaje nunca lo van a olvidar Noches en la ciudad Fumando marihuana Muertes en mi barriada Ya no nos salva nada, al más, al más allá Porque llueven las balas, solo nos queda guerrear Y a la vida darle la cara Entre la noche silenciosa donde la luna reposa En la ciudad más peligrosa siempre hay un alma ociosa Que sale a la calle armado para quitarle sus cosas A un pobre viejo cansado que va a su casa y su esposa Enferma se encuentra por unas células cancerosas Y el delincuente sin conocer sus pesares lo aborda Le quita la billetera, la moto, el celular también Y antes de marcharse, ¡pum! Un disparo en la sien Y así este ciclo de muerte comienza Su higo creció con ese odio en la cabeza Con esa única sed de venganza Ahora solamente muerte piensa Vagando por el callejón Dos de la mañana se desplaza el bando Notas de pastilla y creepy en un blog Cortando los guerreros, broguín y la glow Se escucha el sonido de un F92 Y de las cuarenta repleta de hidrocho Camina con calma, el lampa llegó Pero al fin del juego le espera lo mismo a tú Cama o cementerio, por eso es que en la pita hay que ser serio Yo camino con los ojos rojos sin ningún misterio Noches en la ciudad Fumando marihuana Muertes en mi barriada Ya no nos salva nada Al más, al más allá Porque llueven las balas Solo nos queda guerrear Y a la vida darle la cara La vida darle la cara Noches en mi barriada Noches en mi barriada